En esta imagen, tipo maqueta, con algún corte para ver el interior de una iglesia románica, encontramos a grandes rasgos y de fácil ubicación las distintas partes que conforman una iglesia románica, una iglesia románica característica. En este caso, esta misma imagen que tiene en el material, estamos hablando de una iglesia románica de planta de cruz latina. Esto significa que el transepto sobresale de los muros exteriores de las naves, al contrario de una iglesia románica de planta basilical, donde el transepto no sobresale de los muros laterales, sino que tiene exactamente el mismo ancho que las naves de la iglesia en sí. Esta iglesia de planta basilical tiene la nave central, una nave lateral, la otra nave lateral, el transepto, el ápside. Y observen aquí el detallecito, porque en esto nosotros nos detuvimos el otro día, no sobre esta imagen, pero sí este elemento arquitectónico que son los pilares cruciformes. Y en este caso, aquí estamos hablando de la ubicación de dos torres. Este sería el ingreso a esta iglesia de planta basilical. Pero recordemos que también tenemos plantas de cruz latina. Asociémoslo al concepto religioso de cruz, de Jesucristo, crucifixión y todo ello, y lo tendremos lo suficientemente de referencia. Esta, que es la Catedral de Santiago de Compostela, me permite perfectamente observar todas las partes de una iglesia románica. Es lo suficientemente clara, pero la repasamos igual. Si vamos a la parte posterior de la iglesia, nos vamos a encontrar con el ápside, nos vamos a encontrar con el transepto, y nos vamos a encontrar con el simborrio. Y luego, obviamente, podemos hacer todos los otros agregados que la imagen, desde su aspecto interior, me permite. Tenemos los absidiolos, en este caso, estoy señalándolos ubicados en lo que es el ápside, pero también tenemos absidiolos ubicados en el transepto, en el brazo del transepto. Interiormente, aunque desde el exterior lo puedo visualizar, interiormente aquí está ubicado el altar. Todo lo que es la parte del presbiterio, el altar, donde se sienta el grupo de sacerdotes para oficializar las distintas ceremonias y demás. Pero a su vez, en este espacio que rodea al altar, vamos a estar encontrando la girola o deambulatorio, lo que permite que cualquier creyente ingresando a la iglesia, por ejemplo, por la portada sur, por una portada de una de las portadas del transepto, ingresa por una de esas naves del transepto y empieza a hacer el recorrido por los distintos absidiolos, donde se encuentran imágenes de santos o esculturas, donde uno puede hacer un rezo, puede detenerse a meditar, a reflexionar y demás, del transepto e ingresa a lo que es la girola. Sigue, obviamente, haciendo sus rezos y demás en los distintos absidiolos, puede dar la vuelta sin interrumpir la ceremonia que se está ejecutando en ese momento o el ritual que se está ejecutando en ese momento y sale perfectamente por la puerta norte, o sea, la otra puerta del transepto. Exteriormente eso lo visualizo, como exteriormente también visualizo desde arriba la forma de cruz que tiene la iglesia. Coronando el crucero, recordemos que el crucero tiene base cuadrada, aquí está la imagen del cuadrado, pero en la parte superior, posiciónense en el crucero, bien, a nivel de piso, y también van a encontrar la base cuadrada. Y sobre el crucero, obviamente, el simborrio, que en otros casos es una cúpula, ¿ya? Es una cúpula. En este caso, a la Catedral de Santiago de Compostela vamos a tener un simborrio. Luego también visualizamos rápidamente dentro lo que es, o al menos aquí me lo permite observar, la entrada, una de las entradas del transepto, lo que sería el portal de ingreso, la escalinata y el portal de ingreso. A su vez, con este corte que se nos presenta aquí, podemos visualizar perfectamente la nave central, una nave lateral, la otra nave lateral, que apenita se puede ver aquí. También podemos observar los muros desde el exterior, muros macizos, juresos, habíamos mencionado, con ventanitas pequeñas y pocas, por el hecho que si se abren vanos de mayores dimensiones, se corre riesgo de derrumbe, de que caiga, de que no tenga la suficiente fuerza como para sostener el peso que proviene desde los arcos de las bóvedas, por ejemplo. Las ventanitas son pequeñas, eso hace que la iluminación dentro sea también como tenue y sobre todo la parte más iluminada por el simborrio y demás va a ser la zona del crucero y la zona del altar y la nave central. Y la nave central. Dos torres en este caso, están ubicadas en la fachada principal. Una de ellas puede comprender perfectamente el campanario y la fachada. La fachada, por lo general, está ubicada en el punto cardinal oeste y el ábside en el punto cardinal este. Entonces aquí tenemos el sur, de este lado del transepto, este ingreso del transepto, en la otra es la entrada desde el norte, el este, el ábside, por lo general el ábside está en el este y la fachada principal está en el oeste. Esta sería como una... Ah, como... Sí, ya, ya, ya me desconcentré, pero ahora ya vuelvo. Como una imagen muy básica para identificar cada uno de los elementos o las partes que conforman una iglesia románica. Faltaba este, la tribuna. Por sobre las naves laterales tenemos este espacio, que está cubierta también por una bóveda de medio cañón, donde encontramos ventanitas geminadas, mencionábamos el otro día, ventanitas que ambas partes, aparte de ser simétricas, son igualitas, y este lugar, este lugar, estaba reservado para las mujeres. Nos tenemos que ubicar en la época. Este es el lugar reservado para las mujeres. Luego eso va a cambiar, obviamente, va a cambiar, pero ahí las tenemos. Ahí se hace el lugar, digo, para las mujeres. En el caso de esta otra imagen, es visualizar en la planta misma todas las partes. La escalinata, la fachada principal, las torres campanario, la nave central, una nave lateral, otra nave lateral. Estos que están como en un color negro, hace referencia a los contrafuertes, a los contrafuertes, y ya vemos un poquito lo que son los contrafuertes y para qué sirven. Los contrafuertes en un exterior, lo tengo aquí, por ejemplo. Esto sería el ábside de otra iglesia, y esto sería un absidiolo. Pero los contrafuertes los tenemos allí. Esta específicamente no es románica porque este arco no es arco románico, pero sí me interesa que ustedes puedan observar los contrafuertes. Y contrafuertes, si vamos a un diccionario o al material que ustedes tienen, les dice, refuerzo vertical de obra o de sillería con o sin ornamentación, ha dosado los muros exteriores de un edificio para transmitir a la cimentación las cargas estructurales, en especial los empujes del arco y la bóveda. Con eso tenemos lo que sería en sí contrafuertes. En esta iglesia románica, si seguimos trabajando sobre la planta, tratando de recordar todo lo que nos ofrecía esta imagen, tenemos el transepto, también de tres naves, con una nave central, una nave lateral, ya sabemos las características de esas naves, los contrafuertes, obviamente. El crucero, donde se cruza la nave central con el transepto, aquí, recordemos, va la cúpula. Y vean esto, vean esto. Esto ya me ayuda para tenerlo en cuenta, estos triangulitos, para tener en cuenta el tema de la cúpula sobre Pechinas. El altar, el altar, el presbiterio, ya, donde se ubica el presbítero o sacerdote, y lo que podemos señalar acá es la girola, la girola. Recordemos que el altar está rodeado por un muro, puede ser un muro corrido, puede ser un muro con vanos, donde van a estar existiendo algunas ventanas o cubiertos, esos vanos con vidrio, por ejemplo, lo que hace que, si uno circula por acá, como mencionábamos en la otra imagen, va deambulando por la girola, no interrumpe para nada todo el servicio que se está ofreciendo desde el presbiterio. En este caso, tenemos dos absidiolos, este, hacia uno de los lados en el transepto, dos absidiolos más, hacia el otro lado en el transepto, hacia el otro lado del absi en el transepto, y el abside mismo tiene cinco absidiolos. Recordemos que en cada uno de ellos se guarda alguna escultura, algún santo o algo que permita al creyente realizar sus rezos de agradecimiento, pedido o lo que fuere. Son esos absidiolos, están al menos los del abside, están ubicados de una forma radiada, o también se les llama capillas radiales, radiadas en el sentido que yo puedo trazar radios aquí perfectamente, ubicándolos a cada uno respecto a un punto central desde el abside. Toda la cabecera está tremendamente trabajada, es el centro de la actividad litúrgica, y recordemos, suele mirar al este, al este es por donde sale el sol, eso tiene un significado muy, pero muy importante, porque el cristiano cuando ingresa a la iglesia va en dirección a ese sol que va naciendo por el este, o sea, que va adquiriendo mayor fuerza a medida que va cubriendo el cielo. Contrafuertes lo tenemos, vamos con esa cúpula sobre pechinas. Esta es una imagen bastante similar a la que trabajamos en la clase, donde tengo que hacer este trazado para ubicar perfectamente el cuadrado del crucero, y esta transición, decíamos, con estos triángulos curvilíneos, que son las pechinas, que me permite pasar de una base cuadrada a una base circular, que es la base de la cúpula, que puede ser una cúpula con tambor, como esta acá, donde están todas estas aberturas, estos vanos, es el tambor, y sobre el tambor tenemos la cúpula. Pero, pero, en definitiva, lo que permite pasar de una base cuadrada, o sea, de una base terrenal a una circular identificado con lo divino, es la pechina, estos triángulos curvilíneos, es la pechina, es el único lugar donde lo humano y lo divino se conjugan, se unen. Recordemos el homo cuadratus, lo que significan las líneas rectas, los cuadrados, o los rectángulos, los tramos, y lo que significan las líneas curvas, desde los arcos, bóvedas, cúpulas, ya sean arcos formeros, arcos fajones, bóvedas de cañón, bóvedas de arista, la cúpula, cúpula sobre pechinas, o el simborreo mismo. Entonces, tenemos un plano a nivel terrestre, a nivel humano, a nivel hombre, y un plano a nivel celestial o divino, que son las líneas curvas. Estos de cúpulas sobre pechinas, esta imagen me lo representa en forma gráfica, aquí tenemos las pechinas e inmediatamente la cúpula, pero vean lo que es la base cuadrada y la base circular. La transición está aquí, en las pechinas, aquí les muestra la forma de ese triángulo curvilíneo, la ubicación de ese triángulo curvilíneo en esta cúpula, que tiene mayor trabajo, no es del románico, sino de épocas posteriores, pero se utiliza el mismo sistema. Vean lo que es la pechina, el tambor que les mencionaba, donde ingresa la luz, la cúpula en sí misma, y una linterna superior, donde también permite el ingreso de la luz coronada por una cruz.